Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta ocasión, pues bueno, teníamos este espacio y hemos decidido que fuese una rosita un poco más a lo grande, por así decirlo. Hemos empezado esta tarde a primera hora casi y esperamos llegar hasta la medianoche de hoy. Creemos que hay dos motivos para celebrar un día como el día del libro. El primer de ellos es el mero hecho de celebrar. En momentos tan difíciles como los que nos encontramos, pues el poder celebrar algo siempre levanta el ánimo, nos permite olvidarnos un poquito de esos problemas y compartir y disfrutar de la compañía y de estas maravillosas personas que durante esta tarde van a intervenir. Y el segundo de los motivos es el propio libro. Esas páginas llenas de letras o de ilustraciones, o de ambas, que nos permiten disfrutar y viajar, nos han permitido aprender, nos han permitido reír, también llorar. Nos han trasladado a esas tierras imposibles y también a algunas demasiado oposibles. Páginas que en definitiva nos han permitido vivir miles de vidas diferentes en muy poco tiempo. Por todo ello creíamos que el día del libro, creemos, el día del libro debe ser un día para mí. Durante la tarde de hoy, pues bueno, en primer lugar vamos a estar con Raúl García Castán, que es para todos conocidos, no creo que necesiten presentarlo, que nos va a hablar sobre su libro. A continuación, José Manuel Martín Trilla va a presentar la barra de Natacha, que yo creo que también es conocido para todos los que estamos aquí presentes. Y después vamos a tener un par de horitas dedicadas más hacia el mundo de la poesía. Con una clase abierta del taller de poesía, que ya desde hace unos meses se desarrolla aquí mismo, y que hoy, bueno, va a ser una clase abierta. Yo recomiendo que os quedéis si podéis, porque Sergio es una persona muy animada, muy divertida, en su forma de dar las clases y además aprende mucho con él. Y después, bueno, tendremos un pequeño recital, y Eva Navarro también, vinculada al mundo de la poesía, va a hacernos un pequeño recorrido sobre su trayecto. Y también queremos terminar el día con un homenaje a una persona que nos parece que debe estar muy presente en momentos humana actual, que es José Saramago. No solo como escritor, sino sencillamente como persona. Creemos que se merecía o merece que se le rinda un pequeño homenaje. Además, queremos que esta tarde sea una tarde en la que podamos afianzar relaciones, mantener charlas, abrir debates. Por eso, entre unos actos y otros, intentaremos dejar un pequeño rato, pues para hablar, para debatir, para simplemente disfrutar o relajar. Y con eso, pues bueno, reiterar la bienvenida. Y voy a pasar a presentaros muy, muy, muy rápidamente a Raúl, un gran ceño de nacimiento y de vecindad. Que, como él dice en su propia web, las tres únicas cosas que le han interesado durante la vida son los libros, la música y el deporte. Y voy aquí por lo menos por dos de ellas, aunque hay una tercera que más o menos en el vídeo que hemos visto también queda clara, ¿no? El deporte, los libros y la música. Le conocéis todos, por eso tampoco creo que sea necesario reiterar. Es decir, que han recibido muchos títulos en esta carrera deportiva, 72 en todas, en total. Sí, bueno, es por lo que he leído. Esos son carreras, bueno, con dos títulos alguno menos, pero bueno, sí, en total de las victorias panciales, algunas de ellas nos responden a un título y otras son victorias simplemente individuales de carreras. De todas formas, el currículum es... Pero bueno, tengo que decir que son 74 ya. Muchas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias, por supuesto, también a todos estos amigos, a los que conozco también. Y que bueno, acabo de estar hablando ahí con ellos, ahí afuera, pero parece que la separación física esta que se establece en el momento que pasas al otro lado del mostrador, parece como que imponen. Pero bueno, sigo siendo unos buenos amigos y estoy encantado de que estén ahí para responder a sus preguntas porque sé que saben que no me gusta mucho monologar. Ustedes van a ser tan amables de, una vez que pongamos lo que he vuelven ido a exponer, me van a hacer preguntas para... Porque como sé que casi todos ellos han ido a un libro, además. Me van a hacer preguntas para ayudarme a que esto sea más ameno. Y ahora también te gustaría saber un poco cuál es el proceso que te ha llevado a ser un miembro de este tipo y coger esas experiencias. Bueno, pues es una iniciativa... Hace que me dé tractado por ahí que se aburre. Bueno, es una idea que tenía hace tiempo, hace tiempo ya que venía colaborando con distintas webs de carreras por montaña o con publicaciones del mundo de las carreras o del mundo del deporte o también aquí en El Adelanzado, un par de años haciendo artículos ficcionales. Y uno pues siempre tiende a... Es un poco como al que le interesa el fútbol, por más o menos por casos. Si le gusta ver fútbol por la tele, digamos que la intención que habría interiormente o lo que le gustaría hacer realmente en el campo de fútbol, bueno, no. Y bueno, eso es un poco la dinámica que yo tenía interiorizada y quería, pues eso, algún día tenía en mente acometer algo de mayoría o fundia que no unos simples artículos o narraciones cortas. Entonces, las circunstancias me dieron la oportunidad de desarrollar esas inquietudes cuando me lesioné de gravedad, se me partió un tendón del pie y entonces eso me dio el tiempo necesario para poder desarrollar esta actividad. También me dio un poco la excusa y el pretexto porque lo que en el libro cuento es un poco el espacio de tiempo en el que estoy con la lesión y bueno, un poco utilizando la lesión como pretexto pues hago ahí una especie de marcha atrás, de retrospectiva en la que voy un poco contando todos estos años de competición y no solo eso, porque también, bueno, las cargas por montaña son quizá un poco la discursa para poder escribir. Yo creo que si hubiera sido en este corredor si ese corredor hubiera sido durante estos 10 últimos años en vez de eso hubiera sido cartero, basurero o ministro del aire creo que hubiera podido escribir el mismo libro cambiando simplemente la actividad. O sea, que un poco el pretexto, es el pretexto para poder escribir que es lo que a mí me gusta. Y una pequeña duda, si me asunto, a mí me asunto hace un poco el libro ¿realmente es un diario que tú llevabas? ¿O lo que has hecho es posteriormente ir recopilando por lo que has hecho seriencias o alguna forma de bien? Los segundos, los segundos. Si veo algunos capítulos, sobre todo los que entregué al final que sí que obedecían a una cronología de un diario en sí mismo algunos de los otros últimos capítulos que entregué que están en el último lugar del libro, pero bueno, están incluidos por ahí pero no, la generalidad del libro es lo que has dicho en segundo lugar es un poco... me permito mis licencias literarias siempre teniendo en cuenta que todo lo que se cuenta es cierto y me ha pasado digamos que no está necesariamente ordenado en el orden en que sucedieron las cosas y está un poco sintetizado en función de lo que yo he creído que podía ser el libro más interesante no es un diario cronológico tal cual ¿Algrabas un poco también de esos artículos de prensa, de revistas ¿Te has planteado en algún momento de intentar recopilarlos todos a un poco y hacer algo...? No, realmente no Muchos de aquellos artículos o de las ideas que dieron origen a aquellos artículos que publiqué en el adelantado fundamentalmente están recogidos en el libro y ese quizá fue el germen que originó la idea de escribir el libro Yo consideraba que algunos de aquellos artículos desde mi punto de vista estaban bien y no quería que se perdieran del todo o quería que perdurasen en un formato un poco más duradero que las páginas de un periódico que siempre tienen algo de efímero o que una página nueva y de ahí también el deseo de extraer de aquellos artículos las ideas o los conceptos que a mí me parecían interesantes y que están incluidos ahí en el libro por lo tanto creo que no tendría mucho sentido recopilar aquellos artículos como tal porque creo que lo mejor de aquellos artículos está en el libro transformado de alguna manera y reelaborado para que encajen en lo que es el concepto de un libro que no es el mismo que de un artículo pero está en el libro ¿Qué momentos vendidos por los que más te ha gustado recordar? ¿O aquellos que son más alegres para ti? ¿Qué más te gusta volver sobre ellos? Hombre, pues es difícil yo diría que hay dos partes diferenciadas hay una parte más narrativa que es la que obedece a precisamente lo que estamos viendo ahora en la pantalla la parte en la que cuento cómo gana el campeonato de Europa en Italia, en los Dolomitas esos dos capítulos que obedecen o que ocupan prácticamente la mitad del libro son quizá de una dinámica más narrativa a lo mejor son más interesantes para la gente y el resto de los capítulos pues son algo más reflexivos, más íntimos como más fácil de escribir probablemente esto lo que digo los dos capítulos en los que narro el campeonato de Europa me resulta más difícil yo creo que más complicado es científicamente escribir de una manera reflexiva o ensayística aunque sean capítulos más cortos y cerrados y que incluso se pueden leer de manera individual empiezan y acaban a mí me resulta más difícil eso que no contar una cosa pues como se cuenta normalmente o habitualmente una historia contar una historia me resulta más sencillo que desarrollar una serie de reflexión esa segunda parte de poco de la que hablas ¿podríamos recomendarla por ejemplo para alguien que quiera empezar? o sea son más como consejos o algún tipo de ideas que alguien que empieza en este mundo desde la ciudad de la montaña pudiera entender pudiera animarle a motivarle sí, de tener que elegir una parte del libro en la que encontrar una motivación de cara a gente que quiera empezar a correr o que ya corra y quiera motivarse serían esas en las que encuentro carreras porque ya veo que luego hay otras partes en las que realmente no hablo de carreras por montaña ni de deporte sino que hablo de la vida y ya está de todas maneras yo siempre he tenido en mente tanto cuando no había empezado a escribir el libro como cuando lo estaba escribiendo huir de lo que es un libro técnico no quería en ningún momento escribir un libro técnico al uso no quería escribir un libro de consejos para corredores ni trucos para corredores ni entrenamientos para corredores eso hubiera resultado relativamente fácil aunque bueno ya porque escribir un libro nunca es fácil si quieres que el resultado sea óptimo pero me hubiera resultado mucho más sencillo hablar con mi entrenador y decir oye vamos a coger una serie de entrenamientos y cuatro consejos y cuatro trucos y cuatro anécdotas y vamos a hacer un libro de ese tipo pero a mí no me interesaba eso yo ya te digo que a mí lo que me gusta es escribir y la tendencia que tengo ahora mismo en mente es evolucionar probablemente si vendo este libro que todo pasa en gracia de la noche por ahí pues de terminar escribiendo sobre la vida no sobre deporte ¿cómo te planteas mi vida? voy a escribir y diría de repente si voy a coger un poco si ya has ido a tomar un gran título si escribo un libro o realmente es algo que siempre has querido sí, yo creo que es una idea difusa que tienes ahí en mente no podría decir pues un día me lo sé y lo definí no sabría decirte un día concreto sino que es una idea o algo que tiene ahí uno rondando en la cabeza y que un buen día se dan las condiciones o se juntan los matices que te permiten llevarlo a cabo pero realmente no recuerdo cuándo fue el día que me había poned a escribir también porque tenía muchas cosas ya te digo ya escritas de antemano tanto los artículos que mencionaba antes como centenares no sé si centenares pero bueno, montones de cosas que tenía ya escritas o abocetadas y que bueno, que luego empecé a revisar todo empezó ahí, ¿no? empiezas a revisar y empiezas a hilar un poco y así ha sido como se ha hecho pero no sabría decir un momento concreto en el que dije o en el que decidí que no había escribido el libro no, no, si fue así no lo recuerdo en el proceso en sí un poco ha habido algunas veces más difíciles así, más fáciles a lo que es ya no en el proceso de las ideas sino en el propio momento de ponerte y describiendo sí, ha sido más sencillo lo último los últimos capítulos de hecho a poco de entregar el libro bueno, de hecho el día antes de entregar el libro a la imprenta cuando ya iban a empezar a publicarlo perdón, a imprimirlo entregué otros dos capítulos que me salieron podría escribir un par de capítulos sobre esto y sobre esto me puse el día anterior y los escribí al principio era todo más difícil en esto como en todo dejando aparte el mito porque yo creo que es un mito aquel de la inspiración y de las musas que vienen cuando ya quieren y demás como decía no recuerdo ahora quién cuando vengan las musas o cuando vengan la inspiración que me pille trabajando en esto como en todo hay un componente de adiestramiento y de práctica que se coge trabajando igual que yo corro mejor hasta cierto límite cuando, cuanto más entreno pues escribir también adquieres una cierta no sé si maestría porque no que tenga una maestría eso quien lo tiene que decir es el lector pero sí que se adquiere una cierta experiencia y una cierta práctica y a mí por lo menos me resultaba más sencillo o me resultaba más sencillo escribir el final del libro cuando ya tenía un poco también la seguridad de que era capaz de hacerlo porque también eso cuenta mucho cuando empiezas realmente no sabes no es lo mismo escribir un artículo que ir a un libro que es una cosa más compleja entonces yo realmente cuando empecé a escribir el libro pues no sabía si iba a ser capaz de llevarlo a cabo cuando ya lo tenía prácticamente hecho y tenía la seguridad y ya sabía que me lo iban a publicar y sabía que había otra gente a la que aquello le había llegado y con la que había conectado mediante la escritura y que no parecía mal del todo pero como que cobra cierta seguridad en sí mismo uno de mis defectos es quizá ese de que soy una persona en principio insagura si bien es cierto que una vez que cojo seguridad y asiento los pies y me convenzo de que voy a hacer una cosa suelo llevarla a cabo con ciertas garantías entonces me resultó más fácil ya te digo si la parte final del libro que la primera yo no sé si te parece tan cual mientras que a lo mejor yo voy guiando y si alguien si alguien quiere preguntar lo que sea si en algún momento alguien le sucede una duda o alguna pregunta y está Raúl ¿es habitual que lo que consiste? ¿es tú el libro o no es muy habitual? no, no es muy habitual a los más famosos se los suele escribir un negro a mí si me pusieran un negro le pondría a correr en vez de escribir es sabido que los negros corren habitualmente más que los blancos pero no en el caso de deportistas famosos pues suele tener una persona un periodista un escritor profesional que es no sufrir pero ya te digo que yo el interés que para mí tenía el libro desde luego no era el el de dar a conocer en mi deporte hombre también no digo que no sea una licencia y que no sea una razón secundaria por la cual he escrito el libro pero yo lo que quería era como todo lo que he hecho en la vida era demostrarme a mí mismo que podía hacer una cosa por la que siento pasión yo quería demostrarme a mí mismo que podía escribir un libro si no sé si bien o mal eso que lo decida el lector pero bueno mi propósito era ese y ahí está el libro como una realidad una realidad física yo creo que te lo digo un poco al terminar las carreras como no es un deporte como no es un mediático si no es un deporte se da la paradoja de que si en un deporte que no llega a los grandes medios si que tiene una alta participación y está un poco desprestigiado en ese sentido pues eso no el baremo que se establece aquí en este país y bueno como que en todos los países a la hora de valorar o de dar a un deporte la notoriedad que tiene es pues eso que esté un poco sacranitado por la televisión todo aquello que sale en la televisión los medios más fuertes más importantes parece que es más importante que el otro deporte cuando no es así yo te puedo asegurar que nosotros hacemos lo que estamos dedicados a este deporte de una manera semiprofesional porque realmente profesionales es lo que hay es tibia el chico catalán los demás los que mejor situados estamos pues somos semiprofesionales porque tenemos algunas ganancias de este deporte sacamos algún dinero de patrocinadores becas etc pero tampoco se puede decir que seamos profesionales tal cual si me ha ido la pregunta no puedo que te haya llevado todavía dicho que terminases ah si pues si realmente cuando empecé yo pensaba que ya era que ya era mayor para practicar un deporte a nivel de élite y me di cuenta que en este deporte como pues era un poco más en cuanto a en cuanto a a las posibilidades de éxito que prácticamente por aquí en otro deporte son carreras muy duras y muy largas y bueno digamos que a medida que uno va cumpliendo cumpliendo años lo que sucede con el cuerpo es eso que se pierde velocidad no se va ganando en resistencia entonces este tipo de carreras son ideales para gente si no mayor si más talludita que los deportistas habituales en otro deporte y lo que me decidió pues fue que un poco por por mi trayectoria no ya como deportista sino como persona yo había estado toda la vida subiendo a la montaña incluso antes de saber que había carreras por montaña siempre cuando me lo preguntan lo digo que yo ya corría por la montaña sin saber que había carreras por montaña un poco por por mi curiosidad y por mi carácter cada fin de semana una de mis ocupaciones o de mis divertimentos era decir pues saqué el pico de allí que bonito parece que habrá allí un poco la curiosidad de conocer y de ver las cosas que en los sitios en los que no está porque un poco el anhelo del ser humano siempre es ese de conocer lo que no conoce ir donde no está y ser lo que no sé y eso es el motor del progreso realmente al fin y al cabo y bueno pues yo ya te digo ya hacía eso antes de saber que había ese tipo de carreras por lo cual cuando me enteré de que existían ese tipo de carreras y empecé a participar en algunas vi que aquello cuadraba muy bien o sea adaptaba muy bien a mi idiosincrasia a mi forma de vida era realmente lo que yo hacía como divertimento durante los fines de semana y encima se me empezó a dar bastante bien desde el principio con lo cual me fui engolfando cada vez más y metiendo cada vez más el ciclo vicioso y hasta hoy aquí estamos de esa manera tan tonta te empiezas a meter en las cosas y luego realmente te vas comprometiendo con la actividad de sí y con tu compromiso interior porque quieres hacerlo lo mejor posible y al final termina me voy yendo miedo no sé si hay una cosita un poco que quieras preguntar tú especialmente no, no tengo si quieres preguntar alguna cosa no sabría que yo que soy ¿cuántas horas siempre más salía ahora? ahora menos porque bueno después de tener la lesión esta que tuve en el pie antes entrenaba muchas más horas pero al tener la lesión esta en el pie me he digamos reinventado como corredor y estoy haciendo carreras mucho más cortas con lo cual los entrenamientos son más cortos también pues ahora con una hora al día o así lo cual está muy bien porque cuando no tienes mucho tiempo es una de las ventajas que yo le encuentro al correr que es un deporte aparte muy accesible porque no necesita ningún aprendizaje previo porque está basado en el acto más cotidiano del mundo que es andar o correr que todo el mundo sabe hacerlo no necesitas grandes gastos en material porque realmente con una zapatilla puedes hacerlo y no necesitas tampoco una gran inversión de tiempo porque en una hora si tienes el talento físico y deportivo suficiente puedes ser campeón del universo entonces es un deporte que a mí me gusta por eso todos los deportes que conllevan una gran parafernalia o que tiene una gran parafernalia a su alrededor a mí no me gusta no me gusta aunque lo utilizo por ejemplo para entrenar la bicicleta por eso tienes que disfrazarte marciano tienes que mirar si las ruedas están hinchadas se te olvida el botón del agua y tienes que subir a casa por él a mí todo eso no me va a mí lo que me gusta de correr es que me pongan las zapatillas salgo pitando y en una hora vuelvo y ya puedo ponerme a leer a escribir o a tomarme la maca te voy a preguntar yo soy de la vieja escuela de montaña de esos que cuando íbamos por el monte nos saludábamos nos llevábamos todo lo que había no dejábamos latas ni porquerías y la solidaridad era algo importante en la montaña entonces eso casa mal o casaba mal con la competición ¿cómo lo casas tú con la competición con ese espíritu de montaña que decías al principio de ir al sitio donde no habías llegado nunca? en mi caso son dos cosas que siempre han ido bastante unidas yo te puedo decir que es una cosa que suele llamar mucho la atención cuando llego a los habituallamientos soy una persona que bebe muy poco y come muy poco cuando estoy en carrera entonces siempre suelo habituallarme o me tomo un gel fuera de los habituallamientos y lo que hago es llevar el envoltorio de la barriza del gel de la bebida de lo que sea en la mano y hasta que no encuentro a alguien que puede guardarlo y para no dejarlo tirado no lo suelto eso le suele llamar mucho la atención a la gente cuando me ven llegar y teniendo en cuenta que me voy jugando la carrera porque bueno si vas mal descansado pues es más sencillo pero teniendo en cuenta que te voy a ir disputando la carrera a la gente le suele llamar mucho la atención y me lo suele valorar bien que tenga pues eso un poco la atención de no tirar nada por el monte etcétera etcétera esa es mi manera de ver las cosas sí que es cierto que en estos años en los que ha entrado mucha gente de fuera del mundo de la montaña de aseatletas ciclistas gente que realmente no tiene ese sentimiento que tú y yo tenemos de cariño o de amor o de admiración hacia la montaña sí que se están dando casos pues eso de gente que no respeta realmente mucho el medio no tiene mucho cuidado y eso quizás desprestigie un poco la labor de todos pero eso es como todo claro porque haya gente que no realmente no se ha cuidado no se comporte como es debido ese comportamiento no debe afectarnos a los demás en general la gente que participa en carrera por montaña suele ser pues un poco como yo te digo gente a la que le gusta la montaña y que ha llegado a la carrera por montaña porque previamente hacía en montaña pues enderismo escalada lo que fuera entonces en general la gente suele tener amor por la montaña y a través de ese amor y de esa práctica de la montaña en otras modalidades han llegado a la carrera por montaña sí que es cierto que bueno los puristas o ecologistas sí que encuentran a veces no comportamientos sino que la carrera por montaña pues sí que como tú dices están un poco quizás en disputa con lo que es el concepto tradicional de la montaña pero yo creo que hay sitio para todo cada uno en la montaña mientras respete el medio yo te puedo asegurar que corriendo se disfruta mucho de la montaña incluso disputando las carreras como en mi caso es evidente que no puedes disfrutar de la montaña como cuando vas andando pero el sentimiento de que vas discutiendo o corriendo por un medio muy hermoso y que no tiene nada que ver con la ciudad o con el pueblo o con zonas urbanas es evidente o sea tú siempre tienes conciencia de que estás en el campo es una sensación distinta no tiene nada que ver correr un maratón es una manera de disfrutar a lo mejor más incompleta pero que también tiene desde luego su encanto y yo creo que bueno la competitividad es algo innato en el ser humano y que también está de alguna manera relacionado con la naturaleza porque a mí cuando me dicen que las carreras por montaña son un deporte nuevo o relativamente nuevo digo que bueno que siempre ha habido montañas y siempre ha habido seres humanos que las han querido subir más de prisa y todo eso sucedió antes de que hubiera pistas de atletismo con toda seguridad a lo mejor antes de que subía una montaña y quería subir antes de que su vecino lo hacía porque quería subir a ver sus vacas o llegar antes que él para coger las setas pero es evidente que la competitividad es una circunstancia innata en el ser humano y las montañas han estado ahí siempre entonces creo que son dos cosas que no tienen por qué ir separadas sino que van unidas de alguna manera Yo te pregunto Raúl tus proyectos tus proyectos como corredor y como escritor que tienes previsto Pues mira como corredor la verdad es que ya voy como ya soy talludito voy de año en año y prefiero hacer un contrato íntimo conmigo mismo de año en año y no hacerme un contrato con una cláusula de repetición millonaria que luego no vaya a poder pagarme a mi vida entonces ya te digo solo planeo de año en año y este año los objetivos que tengo es continuar haciendo kilómetros verticales sobre la Copa de España de kilómetros verticales que empieza el día 18 campeonato de España e intentaré meterme en la selección española para ir al europeo que se celebra en Italia principalmente donde yo gané donde yo gané el europeo en 2009 es en el mismo sitio que este año intentaré me haría mucha ilusión volver a meterme otra vez en la selección española ¿te hablas de en un último capítulo? sí sí pues este año de campeonato de Europa es otra vez allí así que para mí claro tiene unos recuerdos y unas evocaciones pues te puedo figurar entonces intentaré meterme en la selección y básicamente eso y respecto a mi labor como no sé si decir como escritor pero bueno recuerdo que una vez escribí en broma en un artículo del adelantado que por cierto también esa frase va incluida en el libro escribí no me imaginé nunca me imaginé que hubiera que correr tanto para ser escritor en torno de luego de broma y hubo un troll de estos que se dedicara a escribir a estos sitios en los que me decía muy enfadado he engreído por escribir un artículo te crees que ya eres escritor entonces nunca sé si decir escritor pero bueno como escritor ni el libro de momento malo o bueno no 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 claro claro y bueno pues en ese sentido como escritor mi intención es mi intención más inmediata es escribir un libro de transición que poder publicar en esa misma editorial que es una editorial que se dedica a hacer publicaciones de viajes aventuras este tipo de cosas entonces la intención sería poder escribir un libro que ya tengo en mente y que ya tengo desbozado por ahí en algunos en algunas de sus partes que hablara pues eso sobre viajes sobre naturaleza pero no sobre deporte no sobre carrera por montaña y a partir de ahí si la evolución de ese libro fuese buena como parece que está siendo la de este ya intentará cometer algo que no tenga nada que ver ni con deporte ni con naturaleza sino simplemente con escribir y con la vida y con la vida ¿hace más? ¿queda agua con el que te parás? yo solo te doy un consejo si vas para Italia no pierdas el pasaporte eso sí que fue una buena anécdota bueno la mayoría lo habréis leído en el libro es totalmente cierta y eso sí que es tal como lo cuento en el libro son cosas que me suelen pasar mucho los que me conocen íntimamente saben que es un gran defecto que tengo es muy despistado espero que luego encuentren alguna otra virtud y que no solo vean efectos como ese pero ese es un gran efecto que tengo que hace como empezó como empezó aquella aventura y luego lo bien que terminó pero bueno cada siempre fueron las cosas así ¿te parecerías en algún momento una novela? sí, sí por supuesto por supuesto de hecho yo creo que uno tiende siempre a porque el libro que he escrito realmente aunque sí tiene una trama argumental que es la lesión la recuperación o no recuperación de la lesión es una trama secundaria mientras que un reto que sería interesante acometer pues sería ese de ser capaz no ya de escribir de una manera que más o menos te satisface sino de ser capaz de pues eso de argumentar y de tener una trama continuada que te permita desarrollar una historia sí sí, sí no me no me desagradaría en absoluto de todas maneras el otro día escuchando una entrevista de de Zela que es un escritor al que admiro mucho como escritor decía que realmente uno no sabe lo que es un libro hasta que no lo termina o sea y que tampoco debe importarte mucho o sea tú te pones a escribir y realmente mientras te satisfaga lo que escribes y te parece interesante y creas que está bien porque tienes que etiquetarlo al final cuando lo termines pues ya decidirás si es una novela o si es un ensayo o si es lo que sea en caso un poco es escribir bien pero bueno sí que sí que es como un reto el el ver si soy capaz de pues eso de coger una trama y desarrollarla ¿cuál es la que te queda ahí como espinita? pues Cegama Cegama en dos de ellas en dos de las ediciones de Cegama que es la carrera de modo individual la carrera más importante del mundo en mi opinión o una de las tres más importantes la otra sería Canacei que es la que sale ahí en el vídeo y otra pues podría ser a lo mejor Girdie Montt o alguna carrera así en Italia pero vamos yo creo que realmente la carrera más importante es Cegama y sí que tengo un poco bueno tampoco la espina porque realmente cuando tú das todo en una carrera sabes que te quedas a gusto porque sabes que no podía hablar más pero bueno sí que tuve la mala suerte de encontrarme ahí en esas dos carreras con Pilias que es el más grande corredor de nuestro deporte de los discos y en una me sacó seis segundos y en otra doce entonces bueno no sé por este hecho pues ahora estaría hablando de tener dos tapelas o boinas colgadas en mi casa que no tengo y un campeonato del mundo porque una de aquellas carreras era la final de la Copa del Mundo pero bueno cada uno las circunstancias son las que son y cada uno vale lo que hace no lo que hubiera podido hacer porque claro por poder hacer todos podemos decir que podríamos haber hecho vale lo que consigues y nada más pero sí sí que me hubiera gustado ganar al menos una Cegama y cuando después de la lesión fuiste otra vez con la selección y quedaste segundo en el campeón en el mundo qué sensaciones tuviste de volver a la hélice después de no saber si vas a volver a correr que es algo que hemos hablado siempre qué sensación tuviste cuando primeramente por ir a la selección encontrarte otra vez en el mundillo y luego por ver que había vuelto a estar entre entre la élite que puede figurar realmente pasé de saber como bien dices y no iba a poder volver a correr porque bueno la gente te ve corriendo y te ve normal entre comillas pero la lesión la lesión fue una lesión muy seria y ahí están las fotos que ahora no nos conocéis y habéis visto bueno y me han visto de cerca con la muleta quizá en el tiempo que he estado inmuletado como yo digo entonces realmente alguna vez me planteé la posibilidad de no poder volver a correr una vez que sabía que iba a poder correr y que estaba ya corriendo el siguiente paso era intentar volver a a ocupar un puesto cercano al que había ocupado siempre porque también por mi carácter no soy persona que se conforme con estar ahí en el montón por lo que sea siempre tiendo a intentar a intentar ir lo más arriba posible y bueno fue muy duro fue duro porque realmente lo que te digo la gente se ven corriendo y creen que estará bien pero el año pasado cuando empecé a correr las primeras carreras había quien pensaría que lo decía por curarme salud pero es que las corría cojo recuerdo la primera carrera que hice en Galicia un kilómetro vertical y sobre todo una que corrí después en Liencres en Cantabria es que en las bajadas iba cojo entonces bueno fue complicado pero una vez que aquello se superó y empecé a entrenar pues yo creo que teniendo como virtud una buena cabeza o una fuerza de voluntad importante lo tienes casi todo porque el cuerpo se puede transformar a través de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad no se puede transformar a través del cuerpo o sea tú puedes tener unas condiciones espectaculares físicamente pero si no tienes una cabeza fuerte el cuerpo no te va a hacer que esa cabeza sea más fuerte sin embargo que tienes una cabeza fuerte aunque no tengas un cuerpo espectacular o tengas un cuerpo mermado o lastrado con una lesión o débil la mente sí que te puede hacer llegar a transformar el cuerpo puede ser de constancia y eso es así estoy completamente seguro entonces bueno teniendo una buena capacidad y una buena fuerza de voluntad se puede conseguir casi todo se puede conseguir casi todo y ahí está la gente que corre con piernas mecánicas o ese tipo de cosas yo afortunadamente no es mi caso pero quiero decir que la capacidad de progreso y de evolución que te da la mente respecto al cuerpo es no te voy a decir infinita pero es muy fuerte entonces una vez que más o menos podía correr yo lo que hice lo que he hecho siempre trabajar al máximo de mis posibilidades y al final fueron saliendo las cosas pero realmente aquella carrera en la que quedé subcampeón del mundo de pilómetro vertical fue una gran sorpresa para mí primero me metí en la selección española en el último momento realmente no me extrañaba que no me hubieran llevado porque si os lo digo estaba corriendo poco pude hacer una serie de buenas carreras y al final de Chiquipa el seleccionador se acordó de mí y me metió eso provocó algunas no sé si críticas pero alguna una cierta polémica entre algunos corredores que argumentaban no sin su punto de razón que no había hecho ninguna de las carreras clasificatorias y que por tanto por mucho historial deportivo que tuviera detrás creían que no debía estar ahí pero bueno claro luego eso quedó un poco un poco desmontado esa esa opinión de estos corredores porque quedé subcampeón recuerdo que el seleccionador estaba más contento casi que yo pues claro él era responsable que yo hubiera estado allí y cuando vio que entraba segundo y a poco segundo lo era el primero pues él estaba más contento casi que yo pero fue una sorpresa ya te digo fue salimos y bueno dado el nivel que había siempre había alguna ausencia Kylian no estaba por ejemplo y no estaba tampoco unitariano que era el máximo favorito porque había tenido un problema de salud pero bueno eso tampoco me importa demasiado en todas las carreras siempre falta alguien pues una vez son nosotros y otra vez y salimos y bueno me encontré muy bien quinto, cuarto yo con mi cuando iba en el quinto puesto ya estaba contento decía pues con campanero en todo el mundo un quinto puesto está muy bien paso cuarto y bueno el cuarto está mejor todavía y ya cuando me vi el segundo y que estaba a pique de coger a Agustín Roque compañero mío de selección catalán y que estaba para cogerle aunque al final no pude pues vamos mi entusiasmo no tenía límites ya o sea y realmente cuando llegamos arriba fue muy emocionante porque él también él también estaba muy emocionado por otras circunstancias porque había estado un año sancionado por dopaje y entonces era realmente su vuelta era su manera de limpiar un poco su nombre después de esa sanción entonces cuando él ganó pues estaba muy emocionado arriba y cuando yo llegué pues nos unimos ahí en un abrazo muy muy emotivo fue muy bonito ¿Alguna montaña preferida de aquí cerca o de allí? ¿Con cuál te quedas? Voy a empezar por lo lejos de por lo lejos esas que salen en el vídeo los Dolomitas italianos son una montaña que recomiendo que a todo el que pueda ir a visitarla vaya a visitarlas porque son absolutamente espectaculares el único pero que se le puede poner o el único defecto entre comillas que tienen es que en verano hay muchísima gente por esa misma espectacularidad que tienen estética pues claro que le se pone de gente hasta los toques pero son de montaña parecidas tan curiosas estéticamente son de lo más bonito que he visto y de por aquí pues hombre de por aquí claro tengo mucho cariño como todos a Peñalara pues que hay un poco el punto emblemático al que todos queremos subir pero así casi como montaña o sea como punto estético como sitio de referencia me gusta mucho la silla del rey tanto por lo que es estéticamente es una montaña la típica montaña perfecta bónica cubierta de vegetación y además con su puntito de historia en la punta con lo cual ahí se reúnen un poco todas las se reúnen un poco todas las condiciones para que ese sea mi punto favorito la silla del rey me quedaría con la silla del rey de pequeño también empezaba a subir la silla del rey de pequeño iba con mi padre a muchos sitios la verdad es que he tenido la suerte de que no de una manera a lo mejor como ahora se entiende subir a la montaña o a la naturaleza desde un punto de vista deportivo porque ellos bueno los que son de aquí del pueblo de Balsain y demás pues saben que nuestros antepasados han estado un poco relacionados con la montaña de otra manera también con mucho amor pero un poco pues desde el punto de vista del trabajo del sustento del laboral del día a día yo siempre digo que más que montañero me considero montañés aunque no sea de Santander ni de Cantabria un poco por esa relación que tenemos establecida con nuestros antepasados que vinieron aquí a ganarse el pan y que por tanto tenían tenían la montaña pues eso como su sustento y he tenido la suerte pues eso de que mi padre ha vivido siempre relacionado con el Pinar y me ha llevado a muchos isios así a el rey otro de mis sitios favoritos es el convento Casaraz también por lo que tiene de histórico y de literario allí estaba la Casa de Gaso que construyó el rey de segundo y luego también es un punto que sale mucho en el libro de la sombra blanca de Casaraz que es un librito que escribió un ingeniero de Montez que hubo aquí más ahí que bueno la novela como digo en el libro literariamente me parece mala pero desde un punto de vista emocional pues tiene mucho interés para los que vivimos aquí y es un punto también que me gusta mucho por eso por todo lo que evoca y bueno he tenido mucha suerte pues eso de que mi padre me llevara a todos esos sitios así a rey a Coba del Moje a Mezalara y eso es un poco lo que me ha dado el gusto por la montaña al final al final que ha evocado ¿Alguna pregunta más? si te parecieron si es bien muchas gracias muchas gracias si os parece paramos un ratito diez minutillos y luego volvemos a escuchar y por la montaña si te parecieron